Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8.31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, y hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, No puede ser mi discípulo. Lucas 14.27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, en vivo, desde la ciudad de Austin, Texas, Exodus, Escuela de Discípulos. Paz y gracia del Señor Jesús con ustedes. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor eterno que vives y reinas por todos los siglos. Muchas gracias, precioso Rey, por tan grande privilegio y por tu gracia y misericordia que nos das este día, para estar aquí, para vivir conforme tu palabra hoy, muertos al pecado, el cuerpo de la carne destruido, mas nosotros vivos a causa de la justicia, Señor, con la cual tú nos has hecho justos. Gracias, bendito, por habernos hecho por tu sangre y por tu sacrificio, santos, justos y perfectos, para caminar enfrente de ti en santidad y en pureza, de verdad y de corazón, para que tu santo nombre sea glorificado. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Jesús, por tan grande amor. Nos encomendamos a ti para hoy recibir tu palabra. Señor, síguenos hablando e instruyendo por medio de tu santo espíritu, para que de esta manera, Señor, sea nuestro evangelio y nuestro caminar en la tierra por medio de tu santo espíritu, y no por méritos ni por esfuerzos carnales, ni por religiones, sino nosotros muertos a nosotros mismos y negados, pero vivos para ti, entregados de corazón a ti, para que este camino nos sirva de bendición y no de tropiezo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos? ¿Cómo están? ¿Vivos? Eso. Vamos a seguir donde nos quedamos el viernes, en el libro de Corintios, 2 de Corintios 3. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Verdad? ¿O sí? ¿Ah? No, era pregunta. ¿Por qué? Pues, aunque no andamos, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? O están caminando conforme la carne. El que camina conforme la carne, muere. El que piensa en la carne, muere. El que hace las cosas en la carne, muere. El que, ya dije, el que piensa. El que habla conforme la carne, muere. ¿Ven qué tan peligrosa es la carne? La carne es muy peligrosa, como para vivir en ella y por ella. Para esto y por esto, el Señor Jesús murió, para hacer morir la carne, el viejo hombre, para, y todavía, no nada más hacerla morir, sino que la hace morir, viene, mora en ti, y de esa manera, tu carne nunca se vivifica. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo mantener la carne muerta? Porque el asunto no es, no es nada más hacer morir la carne, el asunto es, que permanezca muerta. ¿Ok? Ahí está más rico, porque, yo sé que hemos trabajado, y la peleadera ha sido apenas para hacerla morir. ¿Ok? Ahora, estamos hablando, un paso más adelante, ya no nada más hacerla morir, mantenerla. ¿Recuerdan Romanos 8.10? ¿Qué decía? No, ya, me tira pilas, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. ¿Cómo muere, cómo la carne se mantiene muerta? Manteniendo a Cristo en ti. ¿Ok? Esta es una llave súper, porque si tú, si tú mantienes a Cristo en ti, por eso el Señor Jesucristo dijo, permaneced en mí, y yo en vosotros. Esa es la dulzura del Evangelio. Estas son buenas nuevas de gran gozo, porque para aquellos que han estado buscando vivir libres de la esclavitud de la carne, he allí. Lo único que tienes que hacer es, verdaderamente, permanecer en Cristo, y Cristo en ti, pero hablando en la forma de justicia, en la pureza, en la santidad. ¿Cuántos saben que Cristo es santidad? ¿Cuántas veces? Tres veces. ¿Ok? Si el Maestro es tres veces santo, aquellos que quieren venir a Él, o que son traídos a Él, tienen que de corazón, desear la santidad. Porque no puedes decir, yo quiero a Cristo, y no quiero su santidad. ¿Sí? En el mundo, en el mundo cristiano, les han presentado a Cristo, como un Cristo que acepta, la iniquidad, la inmundicia, y la tolera. Y que, aún Él siendo santo, pues, acepta la iniquidad de su pueblo. No, Él, bíblicamente, Él nunca lo hizo. Él murió, para que los inmundos, fueran santificados. Para que los inmundos, fueran justificados. Y para que los inmundos, fueran hechos perfectos. Para poder ser traídos, a la santidad. ¿Ok? Entonces, ahí es donde los que eran inmundos, fueron justificados con su sangre, ya no regresan al vómito. Donde los que eran impíos, ya no, fueron limpiados con su sangre, ya no regresan a la impiedad. Si no entendemos. Sino que buscan la santidad, más, más, y más. Porque si Él es tres veces santo, los que lo buscan, de tal manera, tienen que buscarlo. Por eso es que hoy en día, el pueblo, no viene a la santidad, o no viene a Cristo, porque no quieren la santidad perfecta. Simplemente quieren, una apariencia de religiosidad, una religión, sentirse cómodos. Pero para venir a Cristo, imagínate, si Él, se sacrificó, a sí mismo, o fue sacrificado, por el Padre, para darnos a nosotros, pureza, santidad, perfección y justicia, como todavía después, de tan grande sacrificio, se va a regresar a la inmundicia. Entonces, por eso es que, únicamente reciben este sacrificio, aquellos que ya están cansados, de la iniquidad, que ya no quieren la iniquidad, que su deleite, no es la iniquidad, entonces, a estos mismos, son más, y más, traídos a santificación. Porque para el camino, que vamos a seguir, más hacia adelante, tú tienes que realmente, desear, como niño, la santidad. O sea, como niño, como niño desea la leche no adulterada, así tú tienes que desear la santidad. Si ese no es tu deseo, te vas a ir quedando, como en el camino, como algunos se han ido quedando. Pero eso ya no es porque, por la palabra, o lo que sea, es porque, se ama más las tinieblas, que la luz. ¿Ok? Porque les había dicho, que el camino, se va haciendo más estricto, pero, no es, no es más estricto, en la carne. Lo que pasa, es que, tú mueres a la carne, y en el espíritu, la rigidez, la pureza, es, es parte natural. No es algo así como, hijo, le tengo que vivir a esa forma de vida. No, es algo natural. En el espíritu, es natural. Si, la santidad, es natural. ¿El espíritu qué es? ¿En la santidad de él va a ser imitada? No, es su naturaleza de santidad. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nacidos del espíritu, nuestra naturaleza de santidad, nuestra naturaleza justicia, nuestra naturaleza pureza, nuestra naturaleza verdad, ¿sí? En toda la extensión de la palabra, en nuestros cuerpos, tanto mortales, tanto como espiritual. ¿Sí? ¿La miran? Entonces, porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en este cuerpo, pero no le damos deleites a este cuerpo, sino que al contrario, lo crucificamos, lo mantenemos crucificado, muerto, y mantenemos a Cristo en nosotros, como nuestro Señor y Rey, gobernando en nuestros templos, y siendo gobernados por Él, negados a nuestra voluntad, sueños, deseos, propósitos, únicamente para hacer la de Él. Allá en el reino de los cielos, allá arriba, ¿ustedes creen que se hace la voluntad de los hombres? ¿A que no? A nosotros aquí en la tierra, por eso Dios dijo que se haga tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. A los hijos de Dios, nos fue dado hacer la voluntad del Padre, de tal manera, como se hace en el cielo, y vivir de tal manera, aquí en la tierra, como se vive en el cielo. ¿Le seguimos en el hospital house antes de? ¿Y los demás? Ok. Y aunque hubiera. ¿Sí? ¿Nos entendemos? ¿A dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y estas son las palabras que nos dan vida eterna. ¿Sí? Por lo tanto, es bien importante que tú vayas haciendo que este camino en tu vida vaya siendo de corazón. ¿Sabían ustedes que hay un espíritu de obras? Un espíritu del mal. No puedo escribir casi minúsculas, ¿verdad? En el mundo, hay un espíritu de obras. Este espíritu trabaja muy fácil y bien cómodo en la religión. ¿Ok? Por eso es que constantemente les he estado diciendo salí de Babilonia. En la religión, el espíritu de obras trabaja bien fácil porque la gente está acostumbrada a hacer obras. Las obras tienen apariencia de santidad y la persona que las hace es como muy santa. Pero no es un espíritu de Dios, sino que este espíritu gobierna a las personas dentro de la religiosidad y les impide les impide vivir por el espíritu, el espíritu de Dios. Porque los hace concentrarse, les hace que pongan sus ojos en las cosas terrenales y buscar la manera de en los métodos terrenales vivir lo que Dios quería que vivieran. ¿Se acuerdan? Allá atrás llegó un hombre con el Señor Jesús y le preguntó Maestro, bueno, ¿qué obras tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Ven la mentalidad del hombre? ¿Qué quería hacer? ¿Qué obras tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Porque allá atrás el Señor les había dado la ley a Moisés, entonces ellos agarraron la ley y ellos pensaban que por ir cumpliendo todas esas cosas al pie de la letra iban a entrar al reino de los cielos, pero no la hicieron de corazón. Por eso es lo que era santo, no les sirvió porque quisieron aplicarlo en la carne. Entonces este espíritu de obras es muy efectivo te repito en la religión y la religión no estoy hablando de pertenencias a un grupo religioso, estoy hablando de tu corazón, de querer en tu corazón hacer las cosas para agradar al Padre porque es lo que está siendo enseñado, pero no por la guianza del Espíritu Santo en ti. Y es bien importante que tú le pongas atención y aprendas a separar cuándo es tu carne y cuándo es por el Espíritu. Tú eso lo sabes si te das cuenta en tu corazón porque en tu corazón tú no puedes engañarte, tú no puedes decir yo no sé, no. Tú sí sabes específicamente en tu corazón por qué y qué es lo que haces. Tú sabes cuándo es por el Espíritu y tú sabes cuándo es por la carne. ¿O no? Si no, díganme. Pero se puede saber cuando por el Espíritu es producida la justicia y hay deleite. ¿Sí? Es bien importante librarse de este Espíritu. Aquí es donde está la peleadera. Este Espíritu, el alimento de este Espíritu es tu peleadera. Tu peleadera con la carne. ¿Sí? Tu peleadera con Dios más bien dicho porque piensas tú que estás peleando con la carne para dejar de hacer las obras de la carne pero en realidad estás peleando con Dios. Entonces, él te engaña. Es un Espíritu falso que te engaña haciéndote creer que tú estás peleando la buena batalla cuando tú estás resistiendo a Dios. ¿Sí lo entendemos? Es bien peligroso ese. Demasiado. Por eso, constantemente les he dicho no religión, no carne, muertos y únicamente vivos por el Espíritu para que de esa manera el Espíritu fluya a través de ti hablando del Espíritu Santo. Porque si hay peleadera con la carne, si tú tienes peleadera con Dios, entre comillas, con la carne para dejar el pecado pero mientras todo eso está sucediendo estás buscando de hacer obras de justicia y esas obras de justicia te hacen sentir bien porque ya no estás mirando el pleito sino lo que estás haciendo como el Señor le había enseñado el otro día a Benito que no se fijara en él sino que nada más se hiciera. Entonces, de esta manera el espíritu inmundo este engaña a la gente porque mientras el pueblo está peleando para dejar la carne está haciendo obras de justicia y las obras de justicia que hace pueden más que la iniquidad que está cometiendo entonces la persona se siente santa. Se siente que está haciendo la voluntad de Dios pero no. Si lo miran es bien peligroso y tengan mucho cuidado porque como es espíritu ¿qué creen? También habla y habla suave porque es un espíritu religioso un espíritu de apariencia de santidad un espíritu que pretende ser santo que imita al espíritu santo y eso lleva a los hombres a creer que es Dios quien les habla porque escuchan la voz pero no saben discernir entre la voz de Dios y la voz del malo. ¿Sí? Y eso lleva a que desafortunadamente hoy en día este espíritu es en mayoría el que gobierna el pueblo de Dios en esta tierra y no lo ven porque como ese espíritu no lo pueden discernir porque los hombres tienen los ojos puestos en sí mismos nada más hazte cuenta que hacen buenas obras una buena obra que haces destruye toda la iniquidad que andas haciendo porque esa buena obra te hace ver que tú eres una buena persona por esa buena obra y ya no miras las otras 10 20 o una mala que hiciste porque ya miraste estás mirando la una que hiciste ¿Sí? ¿Por qué creen que cuando los demás te apuntan los pecados luego dicen no pues nada más lo malo que hago ves? ¿Por qué creen que este espíritu les alimenta para que nada más miren o estés buscando que te digan lo bueno que haces y no lo malo? El espíritu este provoca ese corazón a que únicamente te digan lo que estás haciendo bien porque alimenta el yo y te hace sentir como una buena persona religiosamente te hace sentir así como bien santo como bien puro se mete mucho en la religiosidad este espíritu te incita a orar te incita a ayunar mientras tú estés pecando eres material para el espíritu de las obras material trabajable ¿Sí? porque aquí nada es hecho por la carne ¿Por qué ayunas? ¿Se acuerdan de lo que hablamos? ¿Por qué haces lo que haces? cuando tú te haces ese tipo de preguntas tú te vas a dar cuenta de la raíz el por qué lo estás haciendo ¿Sí? por eso hay que ser bastante sinceros para realmente caminar en este camino por eso el Señor nos hizo puros perfectos justos para evitar caer en los engaños de este únicamente te libras de este cuando ya no te rindes más a sus deseos ¿Sí? sino que al contrario si tú dejas de rendirte si tú dejas de estar peleando con tus manos para hacer la justicia y dejas que la justicia fluya ahí lo vences cuando tú te niegas a ti mismo ahí lo vences cuando tú te entregas a Cristo ahí lo vences porque entonces eres guiado por el Señor y no por ese espíritu espíritu muy malo este espíritu te va a producir que hagas obras por eso se llama espíritu de obras te va a producir que hagas obras de justicia pero no para que Dios sea glorificado sino para que tú seas glorificado para que tú te sientas bien para que tú mires que tú eres una buena persona para que tus ojos estén puestos en ti y no en Dios ¿Sí? ¿Han mirado eso? ¿Han mirado donde se ponen mucho los ojitos? ¿Están puestos todo el tiempo aquí mirando oye esto bien esto bien esto bien malo bueno este malo lo hice porque allá me hizo pero realmente yo no soy el malo yo nada más lo hice porque me hicieron mal y entonces pagué ¿Sí? pero realmente no soy tan malo o sea si él no me hubiera hecho eso yo no hago eso ¿Ok? ¿Sí lo ven? Bien raro que el hombre diga no ¿sabes qué? pues sí la neta hice mal perdóname tendría que ser humilde pero este espíritu va a alimentar y alimenta mucho tu ego destruyanlo o los va a destruir a ustedes les dicho antes este camino no es para que tú te esponjes o seas en cierta manera enaltecido por tu forma de conducta por tu sabiduría incluso por la pureza que te es dada porque la pureza que tú puedas obtener la recibiste de Cristo o sea no hay gloria allí la santidad que puedes tener puede ser igual que la del maestro la obtuviste porque Cristo te la dio no hay gloria allí ¿Sí? todo lo que tú obtienes del Padre te fue dado no hay gloria allí este espíritu te hace ver que si la tienes he trabajado hermano he hecho mucho por el Evangelio he predicado he orado he ayunado he intercedido he dado a los pobres he hecho esto esto y esto y esto y lo otro ¿Quién sabe gloria? es el espíritu de obras que está que está haciéndole jactarse ¿Sí? el malo trabaja en muchas maneras solamente hay que tener mucho cuidado en lo que se está haciendo en realidad entonces este espíritu no se conoce porque las obras en la religión siempre han sido algo muy santo ah pero es que es que Dios dice que amemos a nuestro prójimo sí no en tu carne dijo bien claro como yo los he amado así amados los unos a los otros como yo ¿con qué amor te amo él? y no 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 como se llama interesado no no como buscando lo suyo sino el amor con lo que él nos amó es un amor desinteresado simplemente te amo porque yo soy amor cuando el amor es dado no por desinterés sino por mandamiento para que digan que tú eres diferente tú no tienes que pensarlo pero si en tu corazón lo sientes así ya te agarraron si no entendemos la están mirando tienen que tener mucho cuidado con este ser demasiado cuidado para que este ser no te gobierne te repito tú tienes que estar muerto y entregado porque un poquito que tú busques afán en ti vanagloria un poquito que tú quieras ser enaltecido en cierta manera te está gobernando este siempre va a producir a que tú seas algo los puestos apóstol está escrito en la biblia que hay apóstoles pero este espíritu ha producido sus títulos y el que es apóstol se siente que es algo pastores en la biblia está escrito que hay ministerio de pastorado pero un pastorado es humilde servidor título fue producido por el espíritu de obras se cree que es algo el cristianismo de hoy en día ustedes lo miran creen que es algo están muy alzados en sí mismos gobernados por el espíritu de obras muy peligroso apariencia de santidad y obras de justicia en la carne gobernados por el espíritu de obras no el espíritu de Cristo porque el espíritu de Jesús jamás va a producir en el corazón el espíritu de Jesús en el corazón de una persona puede usarlo hasta lo sumo pero entre más lo use más humildad produce en él nunca el espíritu de Dios produce algún tipo de soberbia altivez vanagloria en el hombre que sea usado por Dios por el espíritu de Dios puede ser una obra muy chiquita puede ser una obra muy grande jamás se gloría ni siquiera el pensamiento existe porque estando muerto a la carne ya no hay pensamientos de vanagloria pero mientras estés vivo en la carne eres material dispuesto para este espíritu preparado y listo para su uso de donde creen que vienen las peleaderas este espíritu le dice a uno una cosa luego este mismo espíritu le dice a otra otra cosa y los dos dicen Dios me dijo lo ven porque habla este se mueve mucho en las profecías si porque mientras una persona no está muerta a su carne va a ser usada por este espíritu porque es muy confundible con el espíritu santo por el hecho de que él mismo se camuflajea como espíritu de Dios nos entendemos se van a poner alertas tienes que caminar en este camino pero súper alerta porque las no es como en otro tiempo caminaban nada más con tus ojos en la tierra y ya tienes que estar alerta en el espíritu porque los engaños que van a venir a ti no van a venir carnales únicamente los carnales apenas son para los que andan ahí apenas queriendo entrar al reino de los cielos pero los los que ya suben los que nacieron del espíritu los ataques van a venir espirituales y tú tienes que estar bien abierto en tus ojos espirituales para que mires todas las artimañas si tus ojos espirituales no están abiertos no vas a mirar nada no vas a saber ni por dónde te pegan es como pelear con alguien que es súper rápido no sabes en qué momento te noquea vas levantando las manos espíritu de obras sería yo diría hombre carnal porque el espíritu no ha no ha este no lo ha podría ser no lo ha crecido en palabra de Dios porque hay un solo espíritu el espíritu que Dios puso en nosotros pero que fue que fue despegado de él por el pecado al venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo ese espíritu se conecta otra vez pero conforme uno va caminando con Jesús va uno creciendo ese espíritu va alimentándose en palabra de Jesús pero cuando uno no se alimenta ni le pone interés solamente se aceptó al Señor Jesús pues ese espíritu está ahí estancado no está alimentado eso que sigue en carne este espíritu que estoy hablando es un espíritu del mal no tiene nada que ver con Dios el espíritu de obras es un espíritu del mal es un espíritu del diablo si que tú puedes tener el espíritu de Dios aquí ok este eres tú y tú puedes tener el espíritu de Dios pero si tú no eres diligente este espíritu de afuera va a venir a hablarte y si tú en lugar de escuchar la voz del espíritu santo que habita en ti escuchas la voz del de afuera vas a hacer las obras de afuera pero vas a pensar que es el espíritu hablándote el espíritu de Dios porque este te va a hablar conforme tu deseo carnal si y te va a enseñar a hacer obras de iniquidad disfrazadas de obras de justicia si tu prójimo te hace mal tú le haces mal a tu prójimo y te provee justificaciones argumentos como los que estábamos hablando otro día para la razón por la cual tú hiciste ese mal y no y Dios me dijo que eso estaba mal para sacar a gente de aquí de que sean guiados por el espíritu de obras en lugar del espíritu santo es un lío es está bien difícil hacer entender a una persona que está siendo guiada por el espíritu de obras hacerle entender que está siendo mal porque mientras el espíritu de obras le va a estar hablando y hablando y hablando porque mirando que agarra a alguien no lo va a dejar va a buscar la manera de agarrarlo y mantenerlo allí como hicieron con Sansón si el malo agarra a un enemigo tú eres su enemigo si el malo te agarra el malo es un ser sin escrúpulos sin misericordia es un ¿cómo le podría llamar? un devorador ¿ok? si tú caes en sus garras él no te va a soltar fácilmente ¿sí? eso es para que vayan mirando que realmente hay que tener mucho cuidado y saber discernir conocer la voz de Dios a diferencia de este espíritu que va a hablarte porque te va a hablar ¿sí? pero el espíritu santo te va a hablar conforme la verdad por eso lo que va a ayudarte a que tú realmente puedas hacer separación entre la voz de Dios y la voz del espíritu del mal consiste en que tú deseas nuestro propósito es que conozcas a nuestro Señor Jesús como Él te conoce a ti para que seas arraigado y afirmado y que conozcas la profundidad la longitud la anchura y la altura de su amor y puedas vivir y disfrutar de la vida plena que Jesús prometió una vida llena de paz de amor de gozo de paciencia de fidelidad de bondad de amabilidad todo lo cual proviene de su espíritu santo el cual generosamente nos ha dado para destruir las obras del diablo del corazón de aquellos que ya no quieran vivir en ellas estás escuchando Exodus Escuela de Disípulos en Radio Exodus recuerda que puedes descargar nuestra aplicación en tu teléfono móvil para que escuches más predicaciones como estas que abrirán los ojos de tu entendimiento para que veas síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter para compartir con este evangelio a todo el mundo visita nuestra página de internet www.ministerios exodus.com también puedes contactarnos al 512 215 1977 o al correo electrónico uncamino arroba m.e.com ahora sigue edificando tu espíritu con Exodus Escuela de Disípulos Escuela de Disípulos y la voz del malo hablando ahorita con respecto a lo que estás hablando cuando el Señor Jesús me dijo así cuando yo vine a morir a esta tierra les empecé a hablar a mis discípulos que me era necesario padecer mucho en manos de los escribas y fariseos después haz de cuenta que el malo usó el cuerpo de Pedro y vino y me dijo o sea Señor en ninguna manera te acontezca esto ten compasión de ti mismo o sea pero lo apartó aparte lo alejó de los otros y me dijo así cada vez que escuches la voz hablando con palabras que apunten a tu carne de que no te niegues esa es la clave que vas a saber que es el espíritu de error hablándote y no soy yo y o sea me dijo y dile a mi pueblo que no necesitas no necesariamente una persona cuando no conoce al Señor por ejemplo decirlo así o que lo empieza a conocer y dice no yo nunca he escuchado la voz de Dios pero ahí está como saber cuando Dios te está hablando cuando Dios te habla siempre te va a decir niégate a ti mismo como dijo que el que quiera ser su discípulo tome su cruz diariamente lo siga o sea la negación de esa forma vas a saber que es Dios hablándote cuando Dios te está diciendo niégate niégate a cualquier cosa es Dios que te está diciendo porque Dios quiere tu purificación pero cuando venga el malo y diga no no te mereces esto o sea eres un hijo de Dios Dios dijo que te iba a guardar que hay de aquellos que tocaran a sus ungidos o cosas parecidas es el mismo malo hablándote porque él me dijo así tú preocúpate por agradarme a mí dijo yo me voy a encargar de guardarte a ti y una de las cosas que el pueblo hoy está enfocado en sí mismo es de agradarse a sí mismo o que los demás lo agraden y no está enfocado en agradar a Dios y me dijo así diles que ya basta de estar escuchando la voz de tu adversario yo os dije que hagáis oído atento a mi palabra y mi palabra es verdad es pura es santa dijo cada vez que yo os hable voy a hablar de la negación de estar muertos al pecado de tomar su cruz y seguirme el malo les va a hablar en cuanto a prosperidad en cuanto a que se agraden a sí mismos y de lo que les las promesas que les vienen dijo de esa forma van a saber cuando soy yo y cuando es el malo me dijo porque no por obras para que nadie se gloríe sino por mi espíritu que es el que les va a dar vida eterna el espíritu es el que produce deseos de justicia y la justicia no es en la carne la justicia es en el espíritu manifestado a través de las acciones y es bien bien claro porque lo pude mirar así y me dijo no necesitas teología no necesitas mucho conocimiento para poder discernir cuando soy yo y cuando no soy yo su pueblo está en tus manos sean diligentes en esa área a quien están escuchando porque han mirado ustedes y saben que aquí mismo han sido engañados por escuchar la voz del malo y no escuchar la voz de Dios porque muchas veces Dios ha venido a hablar y muchas veces tuercen la palabra a su propio favor para justificar su pecado y cada uno va a ser responsable de ello porque Dios habla y Dios instruye pero solamente van a hacer caso aquellos que realmente de corazón quieran agradarlo amén entonces para evitar los engaños como estaba diciendo y como estaba diciendo ella el corazón habíamos hablado desde un principio dame hijo mío tu corazón que quieres en tu corazón cuáles son los deseos de tu corazón tus deseos de tu corazón van a determinar la guianza tanto del Espíritu Santo o por el Espíritu Inmundo que es verdad saben que es verdad sabemos que Jesús es la verdad que es Jesús necesitan encontrar esto por si tu no sabes que es verdad Pilatos preguntó al maestro que es la verdad porque Jesús le dijo yo soy la verdad pero que es la verdad cuando tu encuentras que es en tu vida no para el conocimiento en tu vida para vivir entonces tu vas a poder ser guiado por el Espíritu Santo de Dios porque vas a seguir lo que tu sabes que es la verdad porque ok la palabra vayan y busquen atrás en la Biblia en los evangelios donde el malo fue o tentó al maestro hablándole la palabra búsquenla Mateo 4.2 ok vamos a leer el 4.4 o el 3 lo tienen y vino a él el tentador ese es significado de diablo diablo y tentador es lo mismo y le dijo si eres hijo de Dios di que estas palabras se conviertan en pan perdón me crucé di que estas piedras se conviertan en pan y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan está curioso si él sabía lo que digo que está curioso son las piedras con pan palabras y respondió el hijo respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de donde ok bien importante allí toda palabra que sale de la boca de Dios hoy en día cualquier persona espíritu puede venir a hablarte de la Biblia porque la Biblia no es algo oculto está a la luz de todos y el malo conoce la Biblia problema con el cristiano que mientras es Biblia ay pues es la palabra de Dios la recibe Dios dijo bien claro toda palabra que sale de la boca de Dios bueno espérame entonces que la palabra no fue si fue escrita por hombres llenos del Espíritu Santo y está escrita pero cualquier persona o espíritu puede venir y hablártela para engañarte tu trabajo escuchar la que sale de la boca de Dios no la que sale de cualquier boca por eso es que hoy en día hay tantos engaños porque Dios es uno pero hay muchas bocas terrenales y espirituales que están hablando lo que se conoce como la palabra de Dios escrita si nos entendemos o no el otro el viernes estábamos leyendo aquí mismo leímos en Corintios el pacto de la letra y el pacto del espíritu son dos cosas bien diferentes entre una y otra si la letra es letra y el espíritu es espíritu nosotros utilizamos la letra para venir al espíritu porque si no fuera por la letra como vamos a creer que Dios nos da de su espíritu leemos la letra Dios nos dice yo os haré de mi espíritu creemos y nos da de su espíritu si ahora este espíritu malo espíritu de obras él conoce no conoce la verdad él es mentira él es engañador esa es su naturaleza está limitado el espíritu de engaño a usar únicamente métodos que no se apeguen a la biblia para engañarte quien de ustedes si les hablan cosas que no están en la biblia la creerían les iba a costar trabajo porque no está escrito hoy en día ha salido un celo de que si no está en la escritura no lo creo está bien pero el espíritu del mal sigue utilizando la palabra vamos a ver donde la utilizó en el 6 si y le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cercas de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra quien habló eso satanás habló eso le hizo caso el maestro a esa voz pero porque si era la palabra del padre palabra que él mismo había hablado años atrás si están aquí no venía de la boca del padre era la palabra que dios había hablado pero no venía de la boca del padre viene como un engaño para hacerte creer como dice ah no pues es la biblia y lo va a hacer caso y que imagínate si jesús obedece la biblia cuando se le habló el diablo se avienta del más alto del templo y se acabó la historia yo sé que se emociona pero hay que levantar la mano dele ya no sirve si por eso dice que satanás lo tentó pues lo tentó y jesucristo no cayó en esa tentación aunque le estaba usando la misma palabra si ustedes se van a salmos a 91 11 y 12 ahí está escrito ese asunto estamos hablando de que el diablo utilizó la escritura y se la dijo al maestro y el maestro no le hizo caso a la escritura porque no venía de la boca de dios esto es para que ustedes se pongan bien pilas por eso es ser importante la llanza del espíritu porque no porque no porque te citan la escritura eso significa que viene de la boca de dios tiene que venir de la boca de dios y escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios si lo entendemos raunel porque a mí en una ocasión el señor me mostró un grupo de personas y este ese grupo de personas me preguntaba a mí que estaba haciendo yo obras más bien el señor estaba haciendo obras a través de mí el santo espíritu y ellos me preguntaban que porque yo hacía eso que como lo hacía que ellos querían que yo les dijera a ellos que yo les diera a ellos así como estilo simón el mago verdad que les diera a ellos para que ellos pudieran hacer lo mismo entonces como era un lugar muy alto donde solo el padre estaba y yo y yo le preguntaba al padre le preguntaba que como ese grupo de personas pudo haber llegado hasta ahí sin conocer el santo espíritu y el señor me estaba hablando de la serpiente blanca o espíritu de las obras y entonces yo le dije pero por qué como pudieron llegar hasta aquí entonces es grave es peligroso ese espíritu porque los puede llevar muy lejos como llevó a ese grupo de personas hasta ahí o sea es grave y estando engañados pues es una serpiente blanca es la serpiente blanca engaña es por este igual el pueblo hoy en día excepto los que son realmente guiados por el espíritu estos son los muertos a la carne los 100% muertos a la carne y que mantienen la carne muerta estos son guiados por el espíritu los que no los que tienen la carne vivificada en alguna manera son guiados por el espíritu de obras y si le echamos lápiz y miramos el pueblo en general porque la mayoría está concentrado en dicen que la salvación no es por obras pero están concentrados en hacer obras carnales en su propia fuerza en su entendimiento en su fuerza en su poder en su habilidad su sabiduría y este es el espíritu que los guía y que promueve mucho eso y lo ven ustedes lo van a ver claro porque cada uno que hace esas obras aunque diga es para Dios está agarrando gloria en su corazón si no entendemos entonces es bien peligroso así es que ve ve a tu casa ve donde tengas que ir encuentra que es la verdad pero que te lo revele únicamente el espíritu santo de Dios y solamente vas a buscar de corazón cuando tú quieras conocer que es la verdad porque aquí ahorita hoy en día te pregunto la biblia es verdad todo el mundo dice amén pero se hace más chico porque el diablo usó la palabra y se la restregó en la cara al maestro para que la obedeciera la verdad es cuando sale de la boca de Dios aunque sea la misma biblia quien más es que no no se escucha estamos al aire se quedan los espacios muertos hace la pregunta y contestó la pregunta y no saben que se preguntó por eso no más como un ejemplo la madre Teresa que obras serían esas a esto las obras las obras de este espíritu porque nunca reconoció al maestro como su único guianza sino que se dejó llevar por el amor filantrópico amor filantrópico puedes negar tu vida por amor a los demás y de nada te sirve este camino es espiritual y tiene que haber una clara separación entre lo carnal y lo espiritual tus obras tienen que estar muy separadas espirituales y carnales completamente en cualquier manera que tú te involucres a hacer obras carnales te están gobernando y esta es este es el pleito constante ese espíritu de obras espíritu del diablo y el espíritu santo que te está hablando y tú estás en medio si tu corazón es malo a quien vas a escuchar si verdad malo con malo hay comunión por eso Dios dijo que comunión hay de la luz y las tinieblas entre la luz y las tinieblas y si no hay comunión entre la luz y las tinieblas porque el pueblo de Dios hoy en día que dice que es luz está tan mezclado con las tinieblas porque están son tinieblas y están buscando tinieblas y aman las tinieblas aunque están haciendo iniquidad no vienen a la luz porque si su iniquidad que están haciendo se ha extraído a la luz se ven todas las cochinadas se ve todo el pecado que se está cometiendo allá atrás de la cortina y por eso no vienen abiertamente porque su forma de conducta no es pura a quien le da a quien le da gusto a ver quien de ustedes pone en el facebook las peleaderas que traen en su casa aquí agarrándome del chongo con mi marido bueno entonces poniendo de ejemplo a la madre Teresa era una mujer que se miraba vamos a dejar a esa señora en paz vamos a concentrarnos ahorita para no caer en falsos juicios yo no conozco a la señora Teresa la religión que practicó es católica entonces basado en ese juicio las obras allá vamos a aplicarnos aquí ahorita que para su propia vida pero ella es como un ejemplo para mucha humanidad será ejemplo para mucha humanidad pero nosotros no tenemos mandamiento de seguir a la señora esta sino a Cristo si cuando no importa le voy a dar un ejemplo no importa que tan buena persona haya sido un hombre en la tierra no lo siguen tienen ejemplo a Cristo todavía peor especialmente si es eso pero Pablo también dijo sed imitadores de mi como yo de Cristo como yo de Cristo de esa manera hoy en día la gente puede decir que es imitadora de Cristo porque hacen obras oh es que le voy a dar de comer a los pobres Jesús le dio de comer a los pobres ¿verdad? estamos haciendo lo que Cristo hace oh vamos a visitar a los enfermos porque Cristo mandó que visitáramos a los enfermos estamos haciendo la obra de Dios hermanos oh vamos a predicar el evangelio porque Cristo mandó que predicáramos el evangelio estamos haciendo la obra de Dios hermanos si Cristo mandó eso pero también mandó que te arrepintieras y te convirtieras en tus malos caminos y te apartaras del mal también mandó que vivieras una vida santa y perfecta también mandó que caminaras como Él pero la gente no quiere la santidad solo quiere sus obras porque eso los hace mirar como personas buenas como personas que están haciendo la obra de Dios y las iglesias han caído en esa paganería que se dedican a hacer las cosas que Dios mandó allá afuera visitar a los presos visitar a los enfermos a los hospitales ayudar a la viuda y al huérfano y todo eso y predicar el evangelio aquí y allá y lo consideran como algo muy bueno sin embargo la santidad la aborrecen la odian pero con odio jarocho bueno el odio jarocho es hacer algo así como muy bravo si no entendemos entonces no se está realmente amando a Dios porque de que te sirven todas tus obras si tu no amas la santidad la justicia la verdad la pureza de que te sirven hermano trapos e inmundicia perdón ahí es donde dice que uno no se debe para que nadie se gloríe según sus obras verdad y en la persona que está haciendo eso es se está glorificando a ellos mismos mas no están glorificando al señor porque mismo el señor cuando un apóstol le dijo señor no un apóstol a alguien le dijo señor bueno le dijo no no soy el hombre aquel ajá no bueno yo si no que quería saber que obras hacía para entrar al reino en los cielos amén hermano y yo he entendido muchas cosas a través de la palabra del señor y por eso y por eso ya ahora ya no pongo yo los ojos en el hombre ni las cosas que hace el hombre sino en las cosas del señor jesucristo así debe ser nada más los ojos puestos en él él mandó eso así como le estaba diciendo tus obras de justicia o tus obras de apariencia de santidad de nada te sirven mientras tú no seas santo mientras tú no seas puro mientras tú no vivas conforme maestro tu justicia allá afuera tus obras nada te sirven esto viene siendo algo que el señor me enseñaba relacionado con esto es de que en aquellos días el señor había dicho que se circuncindara el hombre que iba a ser por señal entre era como un pacto entre Dios y el hombre o sea de que le pertenecía en pocas palabras y de ahí lo agarraron o sea cada hombre que se circuncindaba ya se consideraba parte de Dios y seguía viviendo la vida pecaminosa como los escribas y fariseos entonces el señor me decía el pueblo de hoy en día ha tapado su iniquidad con las buenas obras pero haz de cuenta para que no revelar lo que realmente hay en su corazón hacen obras de justicia como darle de comida al hambriento vestir al desnudo ir y predicar a los presos visitar a los enfermos a darle de comer supuestamente al que está enojado contigo o al que te odia pero en su corazón hay podredumbre y huesos de muerto así me dijo y aún proclaman que me siguen más sin embargo cuando yo os dije que se circuncindara todo hombre y hoy en día lo traemos a la realidad decía la circuncisión no hecha por mano de hombre sino del corazón la interna y le preguntaba que es hoy en día la circuncisión me dijo echar cada uno de vosotros el cuerpo pecaminoso entonces no tapar la iniquidad con las obras sino cada acción que venga para contaminar tu espíritu echarla de ti no consentirla y está bien claro me lo llevó me llevó en su palabra a Colosenses donde dice en él también fuiste circuncindados con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo y me dijo me dijo así o sea la circuncisión hoy en día es cada vez que se tiene la oportunidad de hacerlo malo echarla de ti echarla de ti no consentirla o sea esa es la verdadera circuncisión y es lo que Dios se fija no se fija él en las obras ni en los holocaustos ni en las ofrendas por eso dijo ofrenda y sacrificio no quisiste o sea yo quiero obediencia y no sacrificio así me decía yo quiero obediencia y no sacrificio o dile a mi pueblo que deje de estar haciendo ofrendas y sacrificios haciendo obras y en su corazón está lleno de iniquidad que echen de sí cada uno la iniquidad que hay en su corazón esa es la circuncisión que yo estoy pidiendo entonces serán por señal a sus adversarios los espíritus del diablo que me pertenecen que son especial tesoro mío y yo los defenderé de ellos amén si nos estamos entendiendo entonces hay que tener mucho cuidado con ese espíritu porque ese espíritu te produce el querer hacer buenas obras mientras hay iniquidad en tu corazón ok y recuerden lo que leímos en romanos que solamente los que son guiados por el espíritu de Dios estos son los hijos de Dios esos son de Dios de nadie más porque está bien limitado el camino está bien está bien resguardado no creen que no es un camino de santidad y está bien resguardado por el espíritu santo de Dios y solamente los rectos van a caminar en él pero como estaba diciendo Chuy si estas obras aparentemente llegan hasta arriba pero están en diferente lugar los hombres se sienten como que son bien espirituales bien santos pero no están que dijo el señor el que no entra por la puerta es salteador y ladrón no entraron por la puerta no entraron por la santidad pura donde tú eres perfecto en toda tu forma de conducta sino entraron haciendo obras y en iniquidad en el corazón no entraron al redil correcto entraron a un redil de lobos disfrazados de ovejas y por más que se disfracen los culmillos siempre son diferentes o no tengo una una pregunta como pregunta dice aquí en primera de corintios 13 3 dice y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si no tengo dice y si entregase mi cuerpo para que para que para que sea para que ser quemado y no tengo amor de nada me sirve así es ahí es lo que dice de lo que las obras que no son de la boca de Dios fíjese el grado de engaño se puede entregar su cuerpo para ser quemado si nosotros aquí en la tierra miramos a una persona que entrega su cuerpo por amor a otro eterno padre Dios bendito y todopoderoso rey que vives y reinas por todos los siglos muchas gracias Dios precioso por tu bendita benignidad y misericordia con nosotros sobre todo por tu palabra que nos has dado señor me encomiendo yo y tu pueblo para que la vida que nos has dado a vivir sea vivida y que cada uno sea sincera el señor contigo y se plante en el corazón de lo que va a hacer si te va a seguir que te siga y si no te va a seguir que no te siga sino que tu pueblo tu iglesia sea limpiada y tus caminos siendo hechos derechos en el nombre de Jesús para gloria de tu bendito nombre en tus manos encomiendo este asunto paz y la gracia del señor Jesús con ustedes esto fue éxodus escuela de discípulos haciendo discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que el señor nos ha mandado visítanos en el internet en facebook éxodus escuela de discípulos o por correo electrónico un camino arroba me punto com también visítanos en el 75 03 norte de la mar Austin en texas 78 681 con teléfono 512 215 1977 y recuerda radio éxodus con la escuela de discípulos miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche y domingos de 11 a 1 éxodus escuela de discípulos más 10 a la a a a Gracias.